Muy buenas a todos, bienvenidos a Gensel TV En esta ocasión les vamos a mostrar el unboxing de un pendrive que manda Microsoft para los que tienen las versiones Insider Aquí como podemos ver, tiene un texto ahí y aquí tenemos el pendrive que viene con un adhesivo Bueno, eso fue todo, gracias por asistir al riguroso unboxing del video abriendo el pendrive de Windows Insider